Dentro de mi copa, en ella tu imagen se fue y solo vio Y poquito a poco, y muy lentamente Todo duro claro, pero viviendo Y te vi un recuerdo Para que ambas, vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque rollo Oye tu nombre, yo quiero acordarme Y te vi un recuerdo Para que ambas, vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque rollo Oye tu nombre, yo quiero acordarme ¡Qué, me de puta! ¡Qué, me de puta!